Y bueno, a ver cómo se ve ahora. Sigamos. Misión. Los trogloditas se están bañando en el río. El agua está llena de burbujas y parece que se lo están pasando en grande. ¡Eh, apestoso! ¡Selid del agua! ¡Estáis contaminando el río! Troglodita, tranquilos muchachos, venid. ¿Vamos? ¡Por supuesto que no! Interrumpen la pista de burbujas Trogloditas. Ok, apellar contra los Trogloditas. Uy, esperen. Uno, dos. ¡Activar! ¡Buen daño! Y acabados. ¡Perfecto! ¡Victoria! Ahora. Interrumpen la pista de burbujas de los Trogloditas. Vean, ok, vamos a ver el punto de la idea. Viajar. ¡Oh, viaje perfecto! Anciana, muchas gracias. El agua ya está mucho más limpia. Hola, llevo muchos días de viaje a mis espaldas y necesito algo para refrescarme. Ah, este es el artesano. Aquí estás. Agua fresca e impoluta para nuestro invitado especial. ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! Seguimos. Vamos con mesón secundaria. Buscas de manzanas. Evelyn. Hola, ¿puedes ayudarme a conseguir manzanas? Una aldeana que necesita manzanas. ¡Qué curioso! Soy vegana y tengo una necesidad imperiosa de comer manzanas. Hay muchos en el huerto, de huerto al lado del camino, cerca del prado, por favor. Bueno, ¿por qué no? Ok, esto es medio... Bueno, un poco sospechoso iba a decir. Ser vegano es sospechoso. Veamos. Recoge cinco manzanas verdes de los monstruos para continuar la misión. Gracias. Bueno, habrán visto que hizo un corte en la pelea de los Tregloditas. Ustedes dirán, ¿por qué? Eh, simplemente porque no tenía que pelear contra ellos. Y pelear dos veces aparte de esa. Perdí demasiado tiempo. O sea, peleé esa vez y otra vez más. Era encontrar las serpientes. Sí o sí. A veces me di cuenta cuando leí la parte de abajo de misión. Soy imbécil. Pero bueno. Son cosas que pasan. Lo bueno es que ya conseguí las manzanas con estas. Ja. Eh, ¿tengo las manzanas? Oh, no. Me faltan dos. Pero bueno. Eh, aprovecho esto para... Uh. Crítico. Para explicar nada más que... Eh, no mostraré siempre... Oh, un logro. ¿Qué logro? Loki. Eh, no mostraré siempre todas las cosas. Si se vuelve muy repetitivo. Eh, voy a cortar y poner algunas. Como ahora que habrán visto solamente... Bueno. Estas tres peleas con serpientes. A ver si no son cuatro. Pero peleé otras ya... Otras tres veces anteriormente. O sea, peleé... Eh... Y si me paso de los diez minutos por poquito... No pasa nada. Cuando vuelves hay dos personas riéndose. Eh, no te lo vas a creer. Pero he conocido un hombre con un suéter negro de cuello alto y me ha dado una manzana brillante. ¿Todo esto no ha servido de nada? Bueno. Pues no las comemos nosotros. Macedonia. Adán. Adán y Eva. Las manzanas verdes son muy nutritivas y están riquísimas. Qué aburrimiento. Fiesta de taparrabos. Ok. Ah, y subas de nivel. Eh, ok. Pongo esta. Es pasiva. Y... Este, este. Perfecto. Eh... Siguiente misión. Ah, pero voy a equiparle a este... Nada más el taparrabos. El equipo todo este porque es el que pelea cuerpo a cuerpo. Eh... Siguiente misión. Niños nuevos en un vallo. ¿Eh? En una valla. Ay, perro asqueroso. Un grupo de gente se separa del círculo. Sus rostros resultan familiares. Pero que ese mago es mi hermano pequeño. ¡Hola! ¡Qué chulo! Dios mío. Son novatos. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Los nova... Dos frasteros. Parecen perdidos. Toqueteándolo todo con los dedos. Este mago intenta lanzar un hechizo. Está hablando en tercera persona. ¡Qué monos! Bueno, ya pasará. El otro grupo escapa hacia el campo. ¡Qué pintoresco! Que hoy divirtáis saqueando chavales. ¡Ay, puta madre! ¡Español España! Poco después de irse los jóvenes, la anciana se acerca a ti, claramente alterada. Nosotros necesitamos vuestra ayuda. ¿Qué ocurre? Como habréis notado, acaba de llegar un grupo de nuevos jugadores. ¿Y ese lugar no está para eso? Sí, sí. Pero la intermisión del caballero de papel ha tenido efectos prolongados. Al parecer, algunos de los encuentros aleatorios son demasiado difíciles para los que juegan por primera vez. El otro grupo se ha quedado atascado en el prado enfrentándose a monstruos demasiado difíciles para su nivel y su habilidad. Me temo que, si nadie les echa una mano, podrían quedar maracados para siempre y no volver a jugar jamás a un juego de rol. No lo... Ah, no, era suspiro. Pero todo. No lo podemos permitir. Son el futuro de nuestra afición. ¡Vamos! No sé, leí otra cosa. ¿Cómo se hizo esto? Eh... Impresión. ¡Pack! Era su segundo turno. Perfecto. Potolidad. Ok, hay seis troloditas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Eh... ¡No, me confundí! Estaba a morir. Está. Era este, desplazamiento. Me confundí. De vuelta, muere. Sí. Ahí está. No me quedé de energía. Ya. Estoy bien. Ahora, a dormir. Todo mal. Hermoso. Oh, me acabo de dar cuenta de que me he pasado por muchísimo el tiempo. Hermoso. Eh. Entonces, con esto, yo, en esta misión, a mitad, me despido. Adiósito. No. No. S apo then.